La manzana podrida Tienes que darte fuerza, luchar y avanzar Es un nuevo día que está por comenzar Tienes que darte fuerza, luchar y avanzar Es un nuevo día que está por comenzar Tienes que darte fuerza, luchar y avanzar Luchar y avanzar Llegar es el lugar donde está tu final Donde todo tu sueño lo pudiste lograr Caminar en el umbral de la felicidad Observar tu camino y decir no me falta nada más Las penas y tristeza se quedaron atrás Te sentirás orgulloso de ti mismo De vencer a esas personas con mucho egoísmo Saber que lo lograste por ti mismo Y seguirte pa' adelante con mucho optimismo Porque es tu propia vida y al resto le da lo mismo Es un nuevo día que está por comenzar Tienes que darte fuerza, luchar y avanzar Es un nuevo día que está por comenzar Tenís que darte fuerza, luchar y avanzar Es un nuevo día que está por comenzar Tenís que darte fuerza, luchar y avanzar Yo, yo, ingenio verbal, 2015 Vale cabros, primer de vida ahí hermano Buena bola pa' todos los que están vacilando acá cabros O negro acá hermano, mi ranque Y haciéndose en el centro hermano Y, ha, ha, y, ha Ya cabros Vale cabros Se llama, este rap te motiva Caminando paso a paso Me refugio en la sombra de esa mirada perdida El rap como una brújula Me orienta en esta vida esperando el disparo Yo canto por mi gente, mi familia y mi zona Esto no se cuestiona Valorando cada paso que da todo como persona Comentario no impresiona Porque sé de dónde vengo Valoro mi trayectoria Comienzo el nuevo día preparado Para los momentos más difíciles de la vida Las horas son eternas Los minutos se convierten en latido Y voy viendo que todo tiene un sentido Y por eso me mantengo vivo y persevero Para alcanzar a ser un buen rapero En estos tiempos hay que demostrar Lo que se aferra a tu alma y a tu vida Porque esto no tiene una salida Y tu rap eres lo único que me anima a seguir en pie y a desarrollarme Este rap te motiva, esto es música de vida Este rap te motiva, esto es música de vida Y a un lado sale pa' un lado, hombre de dos caras No te pegaré, el destino será tu juez Entre rejas solo eres un pez, pez Con el viento, no te miento, sentimiento real y verdadero Y usted, largo de mi vista con su copeta Y marihuana, pero roba rimas, no hace falta esta rima No, no, dime que se cree